Niantic presenta Ingress Prime Hola ingresoides, vamos a leer lo que nos acaba de llegar hace muy poquito Está fechado en mayo, en 5 de mayo, este DroneNet Weekend Y dice así La edición reciente de la capa del DroneNet al escáner Parece haber disparado un comportamiento enigmático de los drones en la red de portales Este fin de semana, desde el viernes, el día 7 de mayo, a las 4 de la tarde UTC Hasta el lunes, 10 de mayo, a las 4 UTC Ahora veremos que supongo que serán las 6 en España Agentes serán capaces de experimentar lo siguiente Enfriamiento del Drone reducido a 10 minutos O sea, cada 10 minutos podremos hacer un hack con el Drone Doble AP para las siguientes acciones Las siguientes son Capturar portales Desplegar resonadores Destruir resonadores Este evento va sin medalla Takata Pojo gameplay by picking up the BOGO Apex Bundle Vale, nos venden ahí algo para que nos gastemos dinero Que hay un bundle de estos para sacar un poquito de ventaja y esas cosas O sea, que tengo un compañero que ya ha recursado un mes y medio, igual recurso otra vez Como siempre, recuerda estar atento a tus alrededores Bueno, sí, que seamos responsables Que sigamos las guías de seguridad Mientras jugamos Ingress Como llevar mascarillas Mantener la distancia de seguridad Entre otras personas Y firma el equipo de Ingress Bien, pues esto es lo que venía a contaros hoy así rapidísimamente En un vídeo que no sé cuánto va a durar Pero seguramente esto te lo ventilas en cero coma Espero que os sirva de ayuda Tengo ya preparado un vídeo Que alguien me pidió acerca del decoding Y que subiré este fin de semana, espero Para que lo tengáis ahí disponible en el canal Bueno, esto ha sido todo Mi nombre es Fray Bartolo Hoy no veis mi careto Porque quería que fuese lo más rápido posible Y no tener que estar montando y editando vídeo Que al fin y al cabo lo que importa es que llegue la noticia Por cierto, aquí arriba tenéis el enlace Para poder leer vosotros mismos esta noticia Que la estáis viendo aquí Que os la he leído yo Pero vamos, que podéis visitarla Desde ese enlace que os publico luego en el vídeo Abajo en la descripción, ¿vale? Ya está todo Como siempre, un placer estar por aquí Y siempre que puedo Os doy todas las noticias que me son posibles Saludos a todos Mi nombre es Fray Bartolo Como siempre digo ¡Hasta luego, ingresoides! ¡Hasta luego, ingresoides!